La canción de la alegría Viene soñando el nuevo sol En que los hombres golpean a ser hermanos Escuchar con una canción de la alegría El canto aéreo que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Viene soñando el nuevo sol En que los hombres golpean a ser hermanos Que en tu camino solo existe la princesa El canto a marco de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Viene soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Hermanos, hermanos Si es que no encuentras la alegría en nuestra tierra Construye el mundo más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Viene soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Viene soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Noche de paz, noche de amor, ¡Oh, salve, Dios del Señor! ¡Ada no gloria, salva, salvador! ¡Oh, salve, Dios del Señor! ¡Oh, salve, Dios del Señor! ¡Viva, Dios del Señor! ¡Viva, Dios del Señor! ¡No es el gran redentor! Noche de paz, noche de amor, ¡Viva, Dios del Señor! 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 ¡Gracias, 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 Señor!